La Chocolon Rhythmis Chips 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 La Cholrea ¡Vamos allá! Fome Ahí en serio es que es otra cosa yo que amo Santiago hay mucha gente allá que me viene Santiago no, yo ni pero para mí no, no, no no, no yo no, no yo me llevo gente yo tengo amigos además que allá hay contactos distintos con los vecinos siempre tengo que ir con alguien siempre entonces todo el mundo me conoce porque yo con mi edad porque me acosto a mí me conoce mucha gente entonces es más protegido a mí ¿sabes? te gusta sí no, no independientemente del día o sea, claro porque hoy hay temas de su familia él es súper aplanado él es muy buena familia de campo entonces yo tengo toda su vida pero no me siento segura no me siento todo más pequeño con los niños así que me pude mover no me pude la gana no, yo me quedo y desde allá también desde allá desde allá así que no, estoy bien voy a vender mi casa acá porque me quiero comprar allá ¿cuál casa de acá? la de la familia la de la familia ya la que está atrás la de la familia ya la voy a vender ah, que se perdían ¿no te acordáis? no ¿por qué donde vivían mis papás? sí ya, pero mis papás vivían en Santa María había una casa por ahí cerca así, mi papás vivían en Santa María llegando a Vicuña mi casa acá a una cuadra la dormía en la Floría y ya nunca fui no, se lo fue un par de veces cuando estábamos trabajando en Villarú y resulta que esa casa subió en donde la misma lluvia y el caballero que me la vivió y el caballero para tenerse en la ciudad y con un bercello y el día me está más en la ciudad y la verdad y la verdad es que es que se va a vender y se va a vender y la gente para la comida pero pues mi día yo estaba volviendo y ya digo me van a dar las chicas entonces nos ponía en la ruta porque tenemos que hacer todo así que no se hace la playa de color premis pam, pam, pam pam, pam pam, pam pam, 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 pam ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?